En esta ciudad de Moca, varios allanamientos a distintos comercios hasta esta hora, dirigido por aduana y otros organismos del Estado. La magistrada Keila Rosario, fiscal adulta de Espaillat, afirmó que busca varios ilícitos. ...que se están haciendo con industria y comercio. ¿Qué se busca? ¿Cuáles son los ilícitos? Ilícitos, bebidas, alcohol y cigarrillos falsificados, eso solamente. Tanto que algunos guriosos defendieron la honradez de los involucrados. ¿Cuál es el de los comerciantes más serios que tiene este barrio? Bueno, aquí todavía no se sabe qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque este es uno de los comerciantes más serios que hay en el barrio. Y esto es una sorpresa, aquí nunca se ha visto una cosa así. Es la información que manejo hasta el momento. Ahora regreso con ustedes al C-Central.